Los hongos comestibles se han convertido en un tema de actualidad y hay quienes afirman que son buenos para todo, desde aumentar nuestras defensas contra los virus y otros microbios, protegernos contra el cáncer, respaldar la función cerebral o mejorar nuestra respuesta al estrés. ¿Pero están las setas comestibles a la altura de estas expectativas? Pues no te pierdas ni un minuto de este vídeo si quieres saber los beneficios reales de las setas y cuáles son las mejores y si me regalas un like y comentas con el corazón de gracias que está ahí abajo… me como un buen plato de setas… que por cierto me encantan. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. ¿Qué hace que las setas sean tan especiales? Pues que son ricas en vitaminas y minerales, particularmente en zinc, cobre, hierro, fósforo y potasio. Además los hongos comestibles son una de las mejores fuentes dietéticas de beta-glucanos, un tipo especial de fibra soluble que se está estudiando intensamente por sus beneficios en los sistemas inmunológico, cardiovascular, endocrino y neurológico. Los hongos comestibles han demostrado un gran potencial para ayudar a nuestra salud cerebral a medida que envejecemos y pueden desempeñar un papel en la protección contra enfermedades neurodegenerativas como pueden ser el Alzheimer y el Parkinson cuya incidencia aumenta año tras año. Las setas comestibles pueden aumentar nuestra resistencia a las infecciones virales, bacterianas y fúngicas, lo que obviamente es muy relevante en los tiempos que corren. Los beta-glucanos son un tipo de fibra soluble que puede ayudar a promover la regularidad intestinal y niveles adecuados de lípidos y azúcar en la sangre. A los beta-glucanos se los conoce como modificadores de la respuesta biológica ya que activan y regulan el sistema inmunitario. Los beta-glucanos pueden aumentar nuestra resistencia a infecciones virales, bacterianas y fúngicas, inhibir el crecimiento tumoral y reducir la replicación de las células cancerosas, modular y regular el sistema inmunológico e incluso mejorar nuestro sueño y la respuesta al estrés gracias a la conexión entre los sistemas inmunológico, endocrino y nervioso. Los beta-glucanos alimentan las bacterias beneficiosas del intestino y mejoran la composición de nuestro microbioma. Esto es importante para nuestra salud. Más ahora que sabemos que existe una estrecha conexión entre el intestino y prácticamente todos los demás sistemas del cuerpo. Los 8 mejores hongos comestibles. 1. Reishi o Ganoderma lucidum. Es el hongo comestible más vendido y tiene propiedades antimicrobianas y de apoyo al sistema inmunológico. Regula el metabolismo normal de la glucosa y la salud del hígado. Reduce la inflamación y protege contra el daño oxidativo. Inhibe el crecimiento tumoral. Mejora la función cognitiva. Alivia los síntomas de ansiedad, depresión e insomnio y beneficia a los pulmones y las vías respiratorias. 2. Chaga y Nonotus oblicus. Contiene más de 200 moléculas biológicamente activas, como el ácido betulínico, que tiene efectos anticancerígenos, antivirales, antibacterianos y antiparasitarios. Los estudios también muestran que chaga puede ayudar a promover una función metabólica saludable. Regula los niveles de azúcar e insulina en sangre y ayuda a prevenir el estrés oxidativo. 3. Melena de león. Erythium erinaceus. Quizás sea famoso por su capacidad para ayudar al sistema nervioso y al cerebro. Ayuda a reparar los nervios. Reduce la inflamación en las células cerebrales. Inhibe el deterioro estructural del cerebro y mejora la memoria y la función cognitiva. 4. Cordyceps. Cordyceps militaris. Los estudios sugieren que Cordyceps mejora el rendimiento durante el ejercicio y reduce la fatiga. También equilibra y regula la función inmunológica y mejora la salud sexual y reproductiva. También protege contra la pérdida de memoria, previene el daño de las células cerebrales y reduce la inflamación en el cerebro. 5. Cola de pavo. Tramates versicolor. Contiene una concentración muy alta de betaglucanos, más del 50%, lo que contribuye significativamente a sus propiedades. Se ha utilizado por sus propiedades inmunostimulantes y anticancerígenas. Se ha probado en más de 40 ensayos clínicos con casi 20.000 pacientes con cáncer de estómago, colorectal, esofágico y de mama. Estos ensayos sugieren que la cola de pavo puede ayudar a mejorar las tasas de supervivencia, reducir los síntomas de náuseas, fatiga y falta de apetito y reducir las probabilidades de recurrencia del cáncer, además de proteger las células sanas de los efectos tóxicos de la quimioterapia. 6. Shitake. Lentínula edodes. Es un hongo con el que la mayoría de la gente está familiarizada y se puede comprar en la mayoría de las tiendas de comestibles. Mejora la salud cardiovascular y metabólica al reducir el colesterol y regular el azúcar en la sangre. Ayuda a prevenir infecciones virales y bacterianas y está siendo utilizado por algunos oncólogos durante los programas de tratamiento del cáncer para reducir los efectos secundarios de la quimioterapia y posiblemente aumentar el tiempo de supervivencia. 7. Maitake. Grifola frondosa. Maitake es otro hongo culinario delicioso que también es venerado en Japón y otros países asiáticos por sus beneficios para la salud. Es conocido por su capacidad para regular el azúcar en la sangre, modular el sistema inmunológico y reducir el crecimiento de tumores. También es una rica fuente de algunos nutrientes esenciales como proteínas, vitamina D y vitaminas del grupo B así como beta glucanos. 8. Agaricus. Agaricus subrufestens. Diferentes estudios han demostrado que puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina en personas con anomalías en la glucosa en sangre. Reduce la inflamación especialmente en el hígado y puede ser útil para apoyar el tratamiento contra el cáncer. Desafortunadamente debido a la creciente popularidad de los suplementos de hongos la calidad de muchos productos en el mercado es mala. Busca siempre suplementos de calidad para encontrar un producto que te garantice la obtención de los increíbles beneficios que nos ofrecen los hongos comestibles. Bueno, por hoy ya es suficiente. ¿Conocías estas setas comestibles y sus posibles beneficios? ¿Consumes habitualmente alguna de ellas? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase beneficios de las setas comestibles eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre lo que pasa cuando agotas tus electrolitos que si no lo has visto todavía porque el algoritmo de youtube se le olvidó enseñártelo, no le da la vida como a mí de andar estresado con tantos vídeos como se suben, pues no pasa nada. Ya estoy yo aquí para recordártelo, clica aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron María Dolors Sánchez que le ha parecido interesante el tema de los electrolitos y que le interesa saber cómo reponer estos electrolitos mediante la dieta. Gracias por comentar un fuerte abrazo. Y P P que me ve desde Francia y me da las gracias por compartir la información de forma clara y estimulante. Gracias a ti por seguirme desde Francia, un saludo. Si participas activamente en la comunidad o simplemente ves mis vídeos semanales gracias por estar siempre ahí. Sois la fuerza que me permite seguir. Regálale un like al vídeo que es gratis y comparte el vídeo a ver si conseguimos entre todos que el algoritmo de youtube lo muestre a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo puede ayudarte con la diabetes el vinagre de sidra de manzana. Permite seguir y no hasta el precipicio.